Bienvenidos a Trionix 83 Hoy en Animales Salvajes hablaremos de uno de los subórdenes de mamíferos placentarios más extraños y singulares por su morfología única que existen hablamos de los vermilinguos o más conocidos como los osos palmeros, los yurumíes, los tamandúas o sencillamente los denominados osos hormigueros En este vídeo conoceremos mejor a este suborden de mamíferos y descubrirás algunas de las pocas subespecies vivas que aún existen de osos hormigueros Los conocidos también como lengua de gusano son animales principalmente caracterizados y dependiendo eso sí de su subespecie por ser uno de los animales con la lengua más larga que existen en relación a su propio tamaño con una lengua cilíndrica y agusanada que llega a medir incluso 75 centímetros de largo en algunas especies Otra de las características sin duda más destacables y la cual mantiene una relación directa con el propio tamaño de su lengua son las también grandes dimensiones del hocico de los osos hormigueros Aunque varían en tamaño según su especie todos los tipos de osos hormigueros mantienen un hocico extraordinariamente desarrollado El hocico de los hormigueros es largo y posee una boca muy pequeña y ubicada en el extremo de este Este animal carece de dientes que compensa con su enorme lengua y un muy desarrollado sentido del olfato que les permite encontrar el alimento el cual, como dice su nombre, consiste en las hormigas que obtiene de los grandes hormigueros Los vermilinguos son nativos de las selvas del sur y el centro de América Actualmente existen dos familias diferenciadas y las cuales podemos encontrar desde especies tan grandes como el oso hormiguero gigante cuyas dimensiones superan incluso los 3 metros de longitud y hasta los 200 kilogramos de peso y otras especies tan pequeñas como el oso hormiguero pigmeo con un cuerpo de apenas 18 centímetros y un peso de poco más de medio kilo A pesar de sus notables diferencias en cuanto a tamaño y peso en relación con sus especies todas ellas mantienen en común, además de su mencionado hocico y lenguas largas y diseñadas para la captura de hormigas y termitas el poseer también unas largas y fuertes uñas curvas terminadas en una peligrosa púa Estas garras sirven al oso hormiguero para defenderse de depredadores principalmente de los grandes felinos El oso hormiguero es un animal excepcionalmente fuerte Si tiene oportunidad tratará de abrazar a su enemigo con sus poderosos brazos y tratará de disuadirle o incluso acabar con su vida gracias a sus poderosas uñas cortantes Los osos hormigueros en todas sus subespecies son animales mirmecófagos o lo que es lo mismo animales que se alimentan de termitas y hormigas Es por ello que animales como el oso hormiguero gigante están considerados como el animal insectívoro más grande del planeta Este es un animal muy poco sociable y el cual pasa la mayor parte de su vida solo excepto en los periodos de celo de las hembras El equilibrio biológico de estos animales es bastante frágil ya que las hembras tienen solo una cría por embarazo la cual nace en primavera o a principios del verano después de 190 días de gestación Los actuales vermilinguos que existen se dividen en dos familias distintas y a su vez en algunos géneros diferenciados A pesar de que una buena parte de estas especies se hayan extintas todavía existen algunas y fascinantes especies vivas A continuación descubrirá las actuales especies vivas de esos hormigueros que podemos encontrar En el puesto 5 hablamos del conocido como oso melero o más conocido como el oso hormiguero amazónico El oso hormiguero amazónico se engloba junto con el tamandúa norteño dentro de las dos especies de tamandúas que existen Esta especie de tamandúa, al contrario que su pariente norteño se extiende por las selvas y sabanas que se encuentran hacia el sur del continente en lugares como Venezuela, Argentina, Paraguay y Colombia El también conocido como oso melero se alimenta además de hormigas y termitas de la miel de las abejas la cual el animal busca con mucha insistencia En el oso hormiguero amazónico se sirve también de su larga lengua de hasta 40 centímetros de longitud y de sus grandes y duras garras para extraer los insectos de los más inaccesibles lugares Estas garras son usadas además de para romper los nidos de insectos para defenderse de los depredadores los cuales pueden llegar a sufrir graves heridas en determinadas circunstancias debido a los apuñalamientos que pueden infligir con las mismas Aunque de naturaleza nocturna este oso hormiguero llega a tener en ocasiones comportamientos diurnos encontrándose a veces durante el día en las cuevas de otros animales Al igual que ocurre con otras especies de osos hormigueros el oso melero se encuentra en grave riesgo de extinción en muchas de sus zonas de distribución Principalmente la caza y el ataque de perros son los responsables más directos de su desaparición En el puesto 4 tenemos la que es conocida como la especie de oso hormiguero más pequeña del planeta Hablamos del extraño oso hormiguero pigmeo Durante mucho tiempo debido a los pocos datos que existían referente a este animal se pensaba que este era el único representante vivo del género ciclopes Sin embargo más tarde se descubrió que existían hasta 7 especies distintas de este oso hormiguero El oso hormiguero pigmeo es nativo de México y algunas selectas áreas de América Central y América del Sur Este pequeño mamífero de característico y sedoso pelaje amarillento y partusco mide apenas 15 centímetros de cuerpo con una larga cola que mide incluso 20 centímetros El peso de este animal, a pesar de mantener un cuerpo robusto gira entre los 450 y los 550 gramos como máximo Este es un animal de naturaleza exclusivamente nocturna y solitaria pasando la mayor parte de su vida moviéndose por los árboles mientras se mueve por las ramas de estos ayudados de su fuerte cola prensil El hormiguero pigmeo se sirve de su larga garra delantera para abrir agujeros en los tallos de los árboles y alimentarse de las hormigas y otros insectos que se encuentran en su interior En el puesto 3 tenemos la que es actualmente la indiscutible especie de oso hormiguero más grande del mundo Hablamos del yurumi o más conocido como el oso hormiguero gigante El oso hormiguero gigante es nativo de una gran diversidad de hábitats a lo largo del centro y el sur de América encontrándose desde bosques secos a bosques húmedos y desde pastizales y áreas pantanosas a sabanas áridas Sin embargo, todas estas áreas mantienen en común que la zona disponga de grandes cantidades de hormigueros, de hormigas y termitas Lugares donde el hormiguero gigante disponga de todo el alimento que necesita a voluntad En cuanto a sus características, un oso hormiguero llega a tener una longitud total de incluso más de 3 metros Con un peso que gira desde los 120 a los 200 kilogramos en los ejemplares de mayor tamaño Siendo por ello significativamente más grande que el resto de especies de vermilinguos Tan solo la cola de este enorme mamífero mide incluso 180 centímetros Mientras que su lengua, una de las más largas de entre todos los mamíferos placentarios, llega a alcanzar los 75 centímetros Para albergar esta enorme lengua, el hocico del oso hormiguero se encuentra extraordinariamente desarrollado y mantiene una forma alargada y convexa Una lengua cubierta de una gran sustancia adherente, unida a sus grandes dimensiones permiten al oso hormiguero gigante introducir su lengua en los hormigueros y extraer cientos de hormigas de un solo lengüedazo Debido a sus grandes dimensiones y a su dieta a base de insectos el oso hormiguero gigante es conocido como el animal estrictamente insectívoro de mayor tamaño que existe Otro de los rasgos más característicos del oso hormiguero gigante son sus cuatro garras delanteras duras y de enorme tamaño Estas garras, además de servir al oso hormiguero gigante para escarbar cerca de los hormigueros son usados por los mismos a modo de defensa frente a temibles depredadores como el jaguar y el pluma los cuales se encuentran entre sus principales depredadores Es común que el oso hormiguero gigante se sostenga sobre sus patas traseras manteniendo todo su tamaño en vertical y así afrontar las embestidas de sus enemigos con las patas delanteras hacia delante y con sus afiladas garras en posición de ataque Es por ello que en ciertas ocasiones el oso hormiguero gigante llega a acabar con la vida de estos temibles depredadores En el puesto 2 hablamos de otra especie de oso hormiguero pigmeo del género ciclopes y conocido como el hormiguero sedoso Este extraño mamífero es nativo de los bosques arbóreos que van desde el sur del México hasta el occidente de la cordillera de los Andes Al igual que otros osos hormigueros pigmeos el hormiguero sedoso es un animal de muy pequeño tamaño con una longitud que incluye una cola de 22 centímetros y la cual da un total con su cuerpo de poco más de 40 centímetros Este suele ser de colores amarillentos y suele presentar en ocasiones una franja oscura en su espalda El hormiguero pigmeo es un animal de hábitos arbóreos y de naturaleza nocturna empezando su actividad aproximadamente 15 minutos después del anochecer Entre su dieta se encuentran casi de manera exclusiva las hormigas cortadoras de hojas que se hallan en los árboles por donde se mueve En el puesto 1 hablamos de una bonita especie de oso hormiguero nativa de las selvas secas y húmedas desde México hasta Ecuador Hablamos del tamandúa norteño o también conocido como el tamandúa mexicano El tamandúa norteño se encuentra dentro de las dos especies de tamandúas existentes Este oso hormiguero, al igual que el resto de especies de osos hormigueros está caracterizado por poseer una larga cola prensil, un largo hocico y unas enormes carras que sirven al tamandúa mexicano para escarbar cerca de los hormigueros Este es un oso hormiguero de tamaño medio con una longitud de cuerpo de hasta 80 centímetros y una larga cola prensil de hasta 65 centímetros Las patas delanteras de este mamífero tienen cuatro dedos y están caracterizadas por sus largas y fuertes garras mientras que las traseras mantienen un dedo adicional con cinco dedos en cada pata trasera El pelaje de este oso hormiguero es de color amarillo o beige con una llamativa mancha negruzca en los hombros, la espalda y los costados Una configuración cromática que le diferencia de su parente directo el tamandúa del sur En cuanto a su comportamiento, y al igual que ocurre con el resto de osos hormigueros Este es un animal de naturaleza nocturna y de carácter solitario Además, su comportamiento en exclusiva arborio hace que sea un animal que se mueva con suma dificultad por el suelo Suscríbete para recibir las novedades del canal